Hoy en día, es más sencillo hacer una fotografía o un video. La tecnología está a nuestro alcance. Esta accesibilidad ha permitido que surjan nuevos productores más rápido que nunca. Fotofium Tijuana es un festival que reúne a los exponentes regionales. Exhibiciones, conferencias, workshops, proyecciones cinematográficas, un gastro-alley con vino y cerveza artesanal y música en vivo formarán parte de este evento. Te esperamos del 14 al 16 de julio en la explanada del Secud. Entra a fotofiumtijuana.mx y síguenos en Facebook para más información.